El viernes 5 de febrero, Tocuero se viste de gala con un super jaripeyazo de toros de cajón. Tres estados se disputan un mano a mano, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Por el estado de Guanajuato, donde la vida no vale nada, abren puerta a los torones de la maldita de Cortazar, de Chucho Nolasco. De la maldita de Cortazar, de la tierra del tequila y el mariachi, Jalisco, responden los torones del farallón de Alfredo Ramírez. Y de la tierra de Juan Colorado, responde Michoacán, son los toros ahogadores de Aguazarca, de Mayo Aguilar, a Jaripeyazo. Un mano a mano, tres estados, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, hagan sus apuestas, ¿quién ganará? Y calzan espuela y se ponen chaparrera, en el anillo de fuego se rifan la vida. Son los jinetes del Moroquito, de Pascuaro, Michoacán, los jinetes del Moroquito. Y por Guanajuato, que suene la abandonona, Felipe Arpero, banda Felipe Arpero. Y por Michoacán, que truene la banda, banda tarasqueña, banda tarasqueña. Viernes 5 de febrero, 4 de la tarde, Jaripeo de tres estados, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, totalmente gratis. Tocuaro, Michoacán, invita. Viernes 5 de febrero, 4 de la tarde, Jalisco, Michoacán, los jinetes del Moroquito.